Podría parecer viendo estas imágenes que Cristiano Ronaldo está tenso, preocupado quizá por el inquietante arranque liguero. Pero la verdad es que se le ve feliz a dos días de ser coronado como debes para la FIFA, igual de gracioso que siempre, aunque esta mañana haya cambiado de diana. Y es que Cristiano necesita poco para divertirse. Y podría haberse coronado esta misma mañana si este cañito a Marcelo le hubiera salido. Pero le estaba esperando, igual que CR7 a Marcelo unos minutos antes tras errar el brasileño un pase fácil. Cristiano estaba de buen humor y por no poner, no ponía ni problemas para pringarla, sin echar las culpas a nadie. Incluso Madrid ya ha tenido que frenar alguna vez algo insólito. Quizá por imitar a su amigo Marcelo con el que ironizaba así, por irse voluntario al centro del rondo. Araba recibe un golpe, se duele del pie y Cristiano se burla. Imita su gesto de dolor. Se parten los dos. Estaba bromista, también con Borja Mayoral, al que felicitaba así por ser quien arruinara una buena serie de cabezazos. No lleva todos los goles que acostumbra, pero ha mojado en los dos últimos partidos. Pero si Cristiano está tranquilo y muy relajado, a dos días de ser proclamado de nuevo, como el número uno del fútbol mundial.